Riot nos trae la versión 14.17 que llega con bastantes cambios, pequeñitos y una colección increíble de la más alta realeza. Además, tendremos una invitada muy especial y noticias sobre la última final de la LLA. Quédense porque esto se pone bueno. Yo soy Crystal Mollie y esto es Actualizando. World se jugará con esta versión, así que Riot no quiere desbalancear mucho el meta y solo hacer algunos últimos retoques. Empecemos con malas noticias para los jugadores del carril superior. Kennen y Rommel han sido nerfeados, ambos estaban haciendo demasiado daño y en combinación con sus definitivas eran una pesadilla tanto en carril como en peleas en equipo. Ahora Kennen tiene menos escalado de poder de habilidad en su Q y la pasiva de Rommel reduce el daño según la vida del rival. No más stomps gratis chicos. En la jungla hay solo buenas noticias. Grapes y Kindred reciben algunas mejoras para ponerlos de vuelta en el mapa. El guapo de Grapes no estaba teniendo buenos 1 vs 1 en la jungla y le costaba escalar, así que ahora su Q tiene menos enfriamiento y hace más daño. Esto le ayudará tanto en duelos como en limpiar la jungla más rápido. Kindred en cambio sufrió por los nerf a los objetos de tiradores, así que le dieron un poco de amor. Su Q ahora da más velocidad de ataque, su E hace más daño y tiene menos enfriamiento. En el carril central es donde está la fiesta de cambios. Hay mejoras para Lissandra, Rise, Twisted Fate y Nerf para Aurora, Katarina, LeBlanc y Silas. Lissandra se estaba quedando corta en las peleas y no se veía como la reina que quiere ser. Así que le mejoraron el daño de su Q y la ralentización de su R. Ahora podrá ser más útil para su equipo. Rise siempre ha sido débil en fase de carriles, pero una bestia en el juego tardío. El problema es que ni siquiera estaba llegando a ese punto, así que le dieron más daño en su Q y redujeron el enfriamiento de su ulti para que tenga más presencia en el carril. Ya Aurora lleva unas semanas con nosotros y la comunidad empieza a entender su poder, lo que la ha llevado a romper la grieta. Así que nerfearon el daño de su R. Seguirá pegando fuerte, pero ya no será tan devastadora con su definitiva. Katarina y Silas estaban dominando el carril central con su movilidad y capacidad de asesinar carriles. Por lo que Katarina ahora tiene menos daño en su Q y Silas tiene un menor escalado de poder de habilidad en su W. LeBlanc también estaba demasiado fuerte en todas las fases del juego. Así que nerfearon el escalado de poder de habilidad en su Q y W. Seguirá siendo peligrosa, pero ahora será un poco más fácil enfrentarse a ella. En el carril inferior, Caitlyn y Varus reciben mejoras mientras que Ezreal y Ashe son nerfeados. Varus estaba quedándose atrás en daño en el juego tardío. Así que le subieron el daño en su Q y el escalado de daño de ataque en su E. Ahora podrá hacer más daño a distancia en las peleas. Ashe y Ezreal han sido de los tiradores más fuertes del meta. Ashe estaba dominando en fase de carriles, así que le bajaron la vida base. Y Ezreal que estaba one shoteando a sus rivales, ahora tiene menos daño de ataque base. Los soportes también reciben nerf. Pyke, Senna y Seraphine están en la mira. Pyke estaba dominando en solo Q. Especialmente al llegar al nivel 6 podía one shotear con su definitiva, así que le redujeron la vida base para balancearlo un poco. Senna ha encontrado un nuevo build centrado en sus habilidades de soporte, pero le estaba dando demasiado poder. Ahora su Q cubra menos y el escudo de su ulti escala con menos poder de habilidad. Seguirá siendo útil en el rol de soporte, pero ya no hará a su equipo inmortal. Seraphine, que ha dejado de ser tan agresiva para enfocarse en poner escudos y asistir, también recibe un ajuste. Su W ahora da menos escudo y tiene mayor enfriamiento. Así que tendrás que enfocarte más en debilitar a tus enemigos en el carril y no solo en proteger a tus aliados. La versión 14.17 de League of Legends viste a un selecto grupo de campeones con los más relucientes aspectos dignos de la realeza. Si eres de los que les encanta robarse las miradas en la grieta, estos aspectos son para ti. Miss Fortune llega como la comandante suprema de una flota aérea, imponente y letal. Este aspecto la viste con un traje real lleno de detalles dorados y púrpuras. Este aspecto no solo es visualmente impresionante, sino que también suena tan poderoso como se ve, con efectos de sonido que resuenan con cada disparo. Gwen emerge de la niebla con un aire de misterio y elegancia, lista para cortar cualquier obstáculo con su tijera mágica. Su aspecto de reina guerrera la envuelve en majestuosidad que mezcla lo antiguo y lo moderno. Sus habilidades están adornadas con efectos visuales que parecen sacados de un cuento de fantasía, pero con un filo mortal. Fiora, la imparable duelista, ha renacido de las cenizas y se presenta como otra temible reina guerrera. Este aspecto la muestra más feroz que nunca, con una armadura que combina elegancia, peligro y una espada capaz de cortar hasta la roca más dura. Este aspecto es definitivamente una pieza esencial para cualquier fan de Fiora. Annie, la pequeña prodigio de la magia, se convierte en una princesa guerrera y no podrías pedir una combinación más adorable y aterradora. Vestida como la futura reina, Annie lleva una capa real y un vestido que refleja tanto su aparente inocencia como su poder. Pero lo que realmente roba el espectáculo es Tibbers, ahora transformado en un golem mágico, listo para proteger a su pequeña princesa. No se pueden perder su animación de regreso a base, donde nombra a Tibbers su leal caballero. Garen llega con un impactante giro en su aspecto de rey divino, mostrando un lado más oscuro y ominoso que nunca. Este Garen no es solo el héroe brillante que todos conocemos, ahora lleva consigo la presencia imponente de un dios caído. Su majestuoso león, que alguna vez fue un símbolo de nobleza, ha adoptado una forma más terrorífica con alas dragónicas. Darius regresa con esta versión mítica que redefine lo que significa ser un rey divino. En esta versión, su armadura resplandece con colores rojizos y dorados y su lobo, ahora con alas de dragón, ha sido renovado con animaciones que te dejarán asombrado. Si Darius ya era intimidante antes, este aspecto lo lleva a un nuevo nivel. Cada uno de estos aspectos trae consigo modelos personalizados, efectos visuales y de sonido únicos, y animaciones de retirada que reflejan la grandeza y poder de estos campeones. ¿Cuál es tu favorito? Chicos, hoy les traemos otro divertido juego junto a Nobita, y pondremos a prueba nuestro conocimiento en vocabulario de League of Legends. Con una letra al azar diremos palabras relacionadas con LOL que empiecen con esa letra. Ok, estoy lista. Pues comencemos. E, ok, emporio de esencia. E de Ezreal. Guay, es verdad. No puede ser, te lo juro, debe de haber mil cosas. Me doy. Oye, ¿qué otro campeón con E? Evelyn. Es cierto. Es verdad. V. V. Sí, es cierto. V de Victoria. Velcos. Víctor de Arquín. No puede ser. A ver. Velvet. B de V. No, ya perdí otra vez. Todo me viene con la otra V. Estaba que bailarín y que no sé qué. Y es la letra A de Ari. Atrox. A Felios. Debe de haber muchas cosas, pero no se me viene a la mente. A Kali. A de Carrie. Oh, es verdad, ¿eh? Inteligente. A ver. A mí. A de A de C. Ay, no puede ser. A Mumu. A B. No, Bolí, ya me ganaste. Ya, yo solo tenía una más. A Nidia. No me venía nada más a la mente. Ok, la siguiente letra es J. No manches. A ver. Jinx. Literal, si encuentras una, ya perdón. ¡Jungla! No puede ser. Jarvan. No, creo que no, Bolí. Jace. Jace, es cierto. Chicos, la verdad, la dinámica ha sido de las más difíciles. Estuvo complicada, pero empatamos. ¿Qué te pareció? La verdad, muy contenta. Creo que las dos lo hicimos muy bien, Bolí. Sí, la verdad. Y rifadísimo, Novita, tu cosplay de Nico. Saquen esta skin. Pasando a los esports, ¿vieron la gran final de la LLA? Estuvo increíble. Movistar R7 es campeón de la LLA por cuarta vez, consolidándose como el equipo más ganador, no solo de la liga, sino también del competitivo latinoamericano. Vivimos una serie aplastante. Al vencer a Infinity en la final de este clausura, Summit, Odi, Kane, SEO y Lions levantaron la copa ante miles de fanáticos en Gamergy en la Ciudad de México, antes de la transformación de la liga en Conferencia Norte y Conferencia Sur. En un día donde los finalistas y la comunidad estuvieron más que nunca conectados por el corazón. Odi también pasó definitivamente a la historia como el jugador con más títulos en la región y el mejor cungla forjado a lo largo de 10 años dedicados a la competencia. Para que tengamos un parámetro de las 12 finales disputadas en la LLA, el peruano estuvo presente en 7. Movistar R7 será nuestro representante en el World 2024 que se jugará en Berlín, manteniendo el legado latinoamericano iniciado en la LLN y trayendo la antesala de una nueva era para la región. ¡Felicidades, campeones! Esta semana estuvo bastante movida, llena de cambios y emociones. Como siempre, es un placer para mí continuar acompañándolos en esta aventura que es League of Legends. Yo soy Crystal Mollie y esto fue Actualizando.